¡Date! ¡Cielo! ¡Pasito! ¡Cielo! ¡Fuerte! Dice que no eres linda Pero hoy yo te veo Más linda que cualquiera La marca de tu cuerpo Hoy el paso al día Solo empieza a pelear Tú caes en la cama Todo el día está mal Y ya como la dura Porque el corazón resuelta Y no importa lo que diga Tu corazón levanta Hasta el día de un chanto Que tú eres millonaria Así tan rica No hagas caso a la gente No soy mi vida Tú eres millonaria Porque el chanrisa Y si me lo pide Tengo la integridad Debe por la luna Y porque el chanrisa No hagas caso a la gente Que solo me pica Tú eres millonaria Porque el chanrisa Julio знаю como la gente Y así tan rica Digamos que lo제is Lo que vamos a olvidar Debe por la luna Cuando baila se enciende la pista y se prende la temperatura Una carita de canto, que tiene que ser muerta Veo como la luz, un rito de sonrisa No importa lo que digan, tú no eres una entregante Que el reloj soltaba, pero tú eres niño Le haré una sienta rica, le hagas caso a la gente Que solo me diga, tú eres millonaria porque echa risa Y si me lo piden, tengo banderita Veo como eres millonaria porque echa rica No eres casualmente que solo me diga Tú eres millonaria porque echa rica En la favorita, en la favorita Te hace muy rica cuando quedes en mi cama Yo no lo ves son y yo no digan Yo no me digan, yo no digan Que yo te peo a nadie, yo te atanía Es la verdad Natizio, haci! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!